El programa de licenciatura en educación básica primaria, adscrito a la Facultad de Humanidades y de la Oficina de Bienestar Laboral de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, celebraron el Día Internacional del Niño. Este evento se realizó en el marco del proyecto INDEX, Nivel Desarrollo de las Destrezas Simples del Pensamiento de los Niños de 2 a 10 años de la Universidad de la Costa, CUC. En esta jornada se desarrollaron talleres lúdicos como estrategia para el diagnóstico y desarrollo de las destrezas simples en la cual participaron niños y niñas, hijos de la comunidad cusista. La cancha múltiple de la institución estuvo dividida en varias actividades, cuento infantil, inflables y cuatro estaciones de juego, entre ellas Babyland, Las Vegas, Hawái y Disney Orlando, en las que se realizaron destrezas simples y actividades alusivas a ellas. ¡Vamos con usted! ¡Excelente cómo baila esa niña! ¡Venga señorita! ¡Vamos con usted ahora! ¡Uy carajo! ¡Vamos con usted! 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 Gracias.